El Departamento de Policía Tolima se permite informar que el día 24 de marzo del presente año, siendo aproximadamente las 9 y 34 de la noche, en el kilómetro 1 vía Espinal Suárez, sector invasión de la bombonera del municipio de El Espinal, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino de 18 años, el cual presentaba impactos de arma de fuego realizados en todos los actos urgentes del personal de la SIJIN. Asimismo, en un hecho aislado el día 25 de marzo del presente año, siendo aproximadamente las 5 y 14 de la tarde, en vía pública del barrio Santa Margarita de este mismo municipio, fue lesionado con impacto por arma de fuego una persona de sexo masculino de nacionalidad extranjera, el cual pierde la vida a causa de la gravedad de las heridas en el lugar de los hechos. Así bien, realizado en los actos urgentes del personal de la SIJIN. La Policía Nacional invita a la comunidad a aportar información que conlleva a dar con la ubicación y captura de los responsables de estos hechos al línea 1, 2, 3 o al cuadrante más cercano. Es de anotar que durante este periodo de año, en El Espinal, 13 personas han sido capturadas por el delito de porte ilegal y se han incautado nueve armas de fuego. Asimismo, se resalta que el Comando del Departamento de Policía de Tolima ha puesto a disposición de los casos todas las capacidades institucionales donde y desde ya un equipo especial de Policía Judicial contra homicidios recolectará elementos, materiales, probatorios y realizará labores de Policía Judicial con el fin de capturar estos delincuentes.